Gracias Señor Y nos despedimos con este tema titulado Tema del grupo Unidos en Cristo Para todos ustedes y para el mundo Porque ese estreno ya pronto volverá A todos los hombres que gozan de la justicia A toda esa gente que busquen los otros La paz y la vedad O a los que por la vida van Buscando amor sin encontrar Ya ve los llamas al camino De la conversión A los que confían Que ofrecen su esfuerzo y trabajo Y están convencidos de que nuestro Dios En su Rey y Salvador Guerreros de la libertad Que salta a su nombre y majestad Que en la palabra diga fuerza Y buena voluntad Llevanos en Cristo Soldados del reino Unidos marchemos bien En esta gran misión Cerramos, esperamos Preparemos el regreso El hijo de Dios bendito Ya pronto volverá 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 A los que confían Que ofrecen su esfuerzo y trabajo Que ofrecen su esfuerzo y trabajo Que están convencidos De que nuestro Dios Es su Rey y Salvador Que de usted la libertad Que exaltan su nombre y majestad Y en la palabra diga fuerza Y en la palabra diga fuerza Y buena voluntad Que vanos en Cristo Soldados del reino Unidos marchemos bien En esta gran misión Cerramos, cerramos Y pagaremos el regreso El hijo de Dios bendito Que pronto volverá 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 Cerramos, cerramos Volverá Cerramos, cerramos Volverá Volverá Unidos marchemos bien En esta gran misión Cerramos, cerramos Cerramos, cerramos Volverá Preparemos el regreso El hijo de Dios bendito Ya pronto volverá Volverá El Rey de Reyes Volverá De los Cielos Volverá Jesús ya pronto Volverá Gracias